hola gente como así doctor cofreve estamos acá en el call of duty 4 mundo de warfare y antes que nada decirle un saludo a kere que me lo pasó un chabón se copó el pie y me pasó el call of duty gratis así que un abrazo por fin del video y vamos a ver como va, ya antes lo tenia antes juego, he viajado como nivel 20 ahora estoy jugando un rato y el mejor call of duty es lejos vamos a ver como nos va a dos rayas este mapa que no me gusta mucho pero wow no murio wow campero perdon va vamos al enemigo en el aire va aparte va si me gusta trastimo gente No, no, la granada en este juego, mamita, se la sandía, se la ve, ay murió, hay uno por acá, a ver si lo puedo matar Ataque aéreo, espera, ataque aéreo, sí señor, contra, tranquilo campeón Hicoctero, no, nada, campeón aéreo, respawn, sí, uh, vale Ataque aéreo, aliado, en camino Uff, que ese ataque aéreo que suele Choper, bien Voy a sacarme esto, con un momento Tengo el chopper Están de aquí al lado Vamos a dar un otro Ahora están acá adentro Mataron, 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 campeón Muy bueno ¿Murió? Sí, guau, estoy más perdido que... Bien autro Sí señor, racha de 10 WTF, mataron, mataron, no, 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 nada, no Casi blooper, casi blooper No, 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 apunté mal desde el principio Le estaba disparando arriba Epic pain El mejor lejos, ya lo he escuchado mil veces Qué bueno está Y cuando jugás con buena corrupción Lo mejor que hay Uh, lo cagar me la tiró mi compañera Tengo pánico de salir Vamos a tirar una playa Sí, andando en una vuelta Uh, no, está acá en frente, está acá en frente Bien Tengo, ahí está Ahora se dar más lejos Oh, él me mata con el sniper Bobo BR, te ha matado Por acá A ver, por acá Bien Uff Hace una doble kill con la granada 22-3 a 2 rayas de conexión Diciendo de las primeras partidas Volviendo al juego Ahora no está nada mal No muestran la killcam No, no, de verdad No, no, no Bueno gente, si os gustó El gmail favorito fue de Carlos Doty 4 Y voy a seguir grabando Porque la verdad Tengo muchas ganas de grabar Bueno, si os gustó Como dije Life gritos La próxima Un abrazo Chau